Es un evento donde vamos a poder reflexionar sobre valores y lo vamos a hacer a través de dos personas que nos van a traer dos historias. De verdad que en mi niñez y en mi juventud soñaba con tener una vida, hombre, bestia no, pero sí hacer aventuras, soñaba con hacer aventuras gordas. Quería tener una vida como, no sé, especial, conectada a la pasión por el deporte, por la naturaleza y tuve que rebelarme un poco contra una vida normal. Eso me costó algo de determinación. Para hacer realidad un sueño hay que venderlo. En la vida o compites, y si compites tienes que ser de los mejores, o aportas un valor distinto, innovador, nadie va a venir a tu casa a hacer tu sueño en realidad. Tienes que ser tú el promotor, el emprendedor, tienes que ser proactivos y perseguirlos. Y cuando quieres algo, de verdad, cuando algo es importante para ti, lo que sea en la vida, necesariamente tienes que estar dispuesto a jugártela un poco. Es imposible que haya objetivos importantes en la vida sin que asumas algún riesgo. El gran trabajo que tenemos todos es gestionar bien el riesgo. Por eso me gusta más que jugártela. A veces tu objetivo, que tanto te motiva, es tu gran enemigo el esfuerzo. Estás sobrevalorado y lo difícil de verdad es escoger tu rumbo. Saber por qué estás allí y al final saber desbloquearte cuando estás en situaciones complejas. Lo que de verdad importa en la vida es estar conectado con lo que te hace sentir orgulloso de verdad, de sentirte vivo. As a child, I was very, very happy. Why? Because I have my family with me. I was so, so happy to be able to go out and share with everybody else. Until that Sunday, everything turned into the worst. It became chaos. Our church, our beautiful place of worship, became under attack by the soldiers. And then all of a sudden, they hold us as they are pushing us into this prison. They were doing something special on HBO, they took me all the way to Africa, and I met my mother for the first time, after 17 years in the making. So, I was so excited, so happy that my mother was still alive, all of my siblings are still alive, my father is still alive. And they took me all the way to the village, and they took me all the way to the village, where I was born. That's where I took all these pictures, I guess, share with you. Because everything changed. Because everything changed.